este es un breve avance informativo de noticieros 23 el consejo supremo electoral anuncia ampliación de verificación ciudadana para este fin de semana en el departamento de río san juan que debido a las condiciones climáticas no se pudo realizar dicho proceso el sábado y el domingo pasado el partido liberal constitucionalista plc ratificó a maría dolores moncada como fórmula presidencial del empresario turístico milton arcia en sus primeras palabras aseguró que actualmente no cuentan con un plan de gobierno porque primero buscan que los nicaragüenses crean en la dupla un menor de edad muere arrastrado por las corrientes tras la fuerte lluvia que cayó la noche de este miércoles en santo domingo chontales un terremoto de 8.2 sacude la costa de alaska generando alerta de tsunami la cual fue cancelada horas después según el servicio geológico de eeuu el movimiento telúrico es el más fuerte desde 1964 en conversando con maria elsa suárez conozca cuál es la nueva aplicación para ayudar a medir el consumo de energía en su hogar la ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición estelar